Me dijeron muchas veces que no se podía y les mostré con hechos que sí se puede. Isurus es un precursor de los deportes electrónicos en la región. Isurus es el mejor equipo en el que está. Pasión, disciplina y unión. Ambos hemos sido sobrevivientes de la vida, yo a mi manera y él a su manera. Mientras que Facundo siga soñando, siga poniendo esa pasión, Isurus va a seguir creciendo. Yo siento que solo nunca me... Siento que solo nunca me cuidé. Un, dos, tres, Isurus!